Aquí les vengo de vuelta Se pondrá buena la reta Voy a entrarle a la contienda Volveré a tocar la meta En el medio me conocen Al talento tengo el toque Eso ya ustedes lo saben Terco es mi segundo nombre Como siempre preparado Y de sobra motivado El equipo ya está armado Elementos ya jalados No sabemos estar diokis No se viene a perder tiempo Ni tampoco a verse lento Ya está diseñado el croquis No vine a robarles fama Tampoco a quitarles nada Ni a buscar golpe de suerte Si la competencia es sana Brinco cuando dicen rana Y más cuando son billetes Y así suena la inteligencia Creo que no se la esperaron Andaba un poco apartado Pero no desactivado El proyecto iba tardado Pero andamos de regreso Tuvimos un buen comienzo No va que vuelan para arriba Vamos a traer con queso Un saludo pa' esa gente La que fingió estar presente Y a la hora de los chingazos Les llegó el miedo en caliente Tuve que atorarle solo Tuve que hacerlo a mi modo Aprendimos a la mala Pero ya se alineó todo No vine a robarles fama Tampoco a quitarles nada Que al cesar lo que es el César Verán como se trabaja Y esto es pa'l que no se rata Y ahí nos vemos a la vuelta